Estamos de vuelta en zona deportiva, hace algunas semanas en una actividad importante del ecuestre internacional que se va a cabo en el cortijo en Guatemala, tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Andrés Rodríguez que justamente esta semana fue confirmado como el representante de la comisión de atletas del Comité Olímpico Guatemalteco que ahora que cambió de junta directiva estarán mucho más proactivos con esta comisión que prácticamente ya existía pero que no estaba activa y que bueno porque gente como Juan Andrés Rodríguez son pioneros de un deporte pero no solo eso, son proactivos y son transparentes y quieren que el deporte guatemalteco vaya hacia adelante y creo que con esta comisión ya activada lo van a lograr, así que recordamos la charla con Juan Andrés Rodríguez. Tenemos el gusto hoy de visitar el cortijo con Juan Andrés Rodríguez que lo administra prácticamente y que es el, pues creo que el referente de ecuestre más importante de Guatemala nos representó ya en unos Juegos Olímpicos. Juan Andrés, ¿cómo estás? Jerry, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Bienvenido. Contanos de esta competencia que está dando cabo ahora acá en el cortijo internacional. Sí, 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 muchas gracias por acompañarnos. Es una competencia que la inició mi papá que es el director del cortijo hace 30 años y pues hoy estamos muy contentos acá recibiendo a jinetes de 9 países, 10 contando Guatemala así que es un evento con mucho sabor internacional y que pues es parte del programa que empujamos para que el nivel en Guatemala siempre esté competitivo. Tu padre es uruguayo para que la gente sepa un poco más de vos y uno de los pioneros del ecuestre en Guatemala. Sí, sin duda él ha sido una piedra importante de lo que hoy es la equitación en Guatemala. Por las manos de él han pasado muchos jinetes importantes que ha representado al país así que sigue, sigue siempre con mucho ánimo y mucho entusiasmo y poniéndole todo el esfuerzo para realizar eventos como este. Claro. En esta oportunidad, oponente cuando se dan este tipo de eventos, ustedes que están acá a cargo del lugar y de la competencia pero que también compiten, ¿cómo balanceas ese tema? Sí, es complicado, ¿no? Pero es parte de... Es un challenge, es un challenge, es un challenge porque pues tienes que estar pendiente de que todo camine sobre ruedas, más tener la concentración para dirigir a las personas que entrenamos y bueno, en el momento de competir nosotros pues también estar con todos los sentidos puestos en el trabajo y en el caballo para que todo resulte bien en la pista. Claro, uno, bueno, la Olimpia, o sea, que uno ubica como la competencia máxima a nivel deporte en cualquier disciplina, pero ¿cuántas competencias hay anualmente, digamos, importantes en el ecuestre? ¿A vos te interesa participar? Bueno, nosotros acabamos de regresar de estar en Wellington donde se realiza el circuito, vamos a decir, más importante del mundo hoy por hoy por la cantidad y calidad de caballos, de binomios que participan ahí. Estuvimos los primeros tres meses del año allá con un grupo de clientes guatemaltecos, muy contentos, muy satisfechos porque es un nivel súper exigente y estamos poniendo ese circuito en nuestro calendario año con año pues porque creo que es un buen lugar para prepararnos más ahora que vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe, tener nivel y poder ir a pelear por las medallas. Que ahora empieza ya todo el circuito olímpico, lo emocionante, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. La primera meta va a ser México, ahora Veracruz, que son centroamericanos y el Caribe, que es calificativo para el Panamericano, así que estamos con todas las ganas puestas ahí, la preparación va a ser primordial para ese evento y así lograr la calificación al Panamericano y luego, bueno, ir al Panamericano en Toronto con todo para poder nuevamente tener el honor de representar al país en otra Olimpiada. Claro, entre los jinetes que están en Wellington, Jeremías Francisco Arredondo, el polifuncional Franny, ¿cuántos más o menos entrenás simultáneamente? Porque son internacionales también, hay que decirlo, también tenés algunos jinetes de Costa Rica y otros países. Así es, así es. Bueno, ahora en Wellington estuvimos, gracias a Dios, aprecian el trabajo que hace uno y la trayectoria. Entonces, estoy entrenando gente de México, gente de Venezuela, un grupo de jinetes guatemaltecos, donde pues Frania Arredondo era parte del equipo, hizo una presentación muy buena allá, muy satisfechos con el crecimiento que ha ido teniendo en el deporte, ¿no? Y, bueno, es parte de desarrollar a la gente de aquí en el cortijo también pues tenemos un programa bonito de entrenamiento, tenemos muy buenos jinetes a nivel infantil, juvenil y, bueno, en dos semanas va un grupo importante de jinetes a Jalapa, Veracruz, a tres semanas de concurso, así que estamos bastantes activos en el tema internacional, pues porque es, al final, es el rozo internacional es lo que determina el nivel, ¿no? Exactamente, bueno, y hablando de la competencia, vos ya nos pudiste representar, fue en Sydney, ¿verdad? En el 2000, en la Olimpiada. Fue en el 2008, en Beijing. Ah, en Beijing, Beijing 2008. En Sydney, pues tuvimos el honor de estar calificados, pero por temas sanitarios de la yegua que iba a saltar, pues no podía ingresar a Sydney, pero bueno. O sea que sí clasificaste a Sydney. Clasificamos a Sydney, no pudimos, pues como te digo, por ese tema llegar, pero Beijing pudimos llegar, muy contentos, muy ilusionados, fue una experiencia única, ¿no? Claro. Estar a ese nivel en el ámbito mundial, pues me llevó, no, mucha satisfacción y, bueno, toda la carrera, ¿no? Han sido cuatro Panamericanos, cinco Centroamericanos y el Caribe, así que ha sido una vida dentro del ciclo olímpico que, como te digo, lo lindo de esto es que la edad no es una limitante, así que nos seguimos viendo. Esa voz querés ir a Río y a la que venga después, o sea, estás en condiciones. Sí, sí, sí. Pues si Dios nos lo permite y tenemos un caballo bueno, pues seguir teniendo el honor de representar a Guatemala. Para los que no lo conocíamos y poco a poco hemos ido aprendiendo un poco el mismo, porque tuve la dicha de ir con Fran y a Wellington y estar con vos y que fuiste muy fino y aprendí mucho en poco tiempo, sí es algo que te captura y que realmente te jala. Así que, pues muy contentos de que se amplió nuestro panorama en los deportes con el tema de la ecuestre. Te agradecemos las atenciones, muchos éxitos en la competencia, en todo lo que venga para vos y para tus competidores. No, muchas gracias. Esta es tu casa, ya sabes, y bueno, la próxima vez te vamos a poner unas botas y un casco y te vamos a subir al caballo para que, para involucrarte del todo. Será un gusto, ya surfé, ya hemos hecho esos desafíos con otros atletas, así que vamos a hacer el intento. Queda el compromiso. Queda. Muy bien, pues muchos éxitos a Juan Andrés en esta gestión y todo el apoyo que les está brindando también el Comité Olímpico Guatemalteco. Ya volvemos con mucho más.